Está público, Abarrotes, ya está público el stream, ya está, ya está, Abarrotes, ya está público, Abarrotes, ya está público, lo puedes ver, Abarrotes, Abarrotes, ya, ya hice público el video, ya lo hice, Tobalicious, gracias, Abarrotes, ya hice público el stream, ya lo puedes ver, ya lo puedes comprobar, órale, se perdieron de 100 cajas y de 15, por no querer subirlo. Por no querer subirlo, se perdieron 100 cajas, ok, y ahora sí, el que lo suba, se lo va a tumbar a la verga, había autorizado, iba a regalar 100 cajas, pero no quisieron, ahí está, ahí está, Abarrotes, ya hice público el stream, ya lo hice público, ya lo hice público, ya lo puedes ver, Abarrotes, Abarrotes, ya, ahora sí, ya lo puedes ver, Abarrotes, ya lo puedes ver, ya lo puedes ver por tu cuenta para que veas que no te miento. Chávis pollichis dice que sabia que volverías, cara sonriendo con superioridad, cara sonriendo con superioridad. Chávis claro que dice que Top 10 rugidas más cabrones de tripas captadas en vivo. Naaa, hambre. Yo te creo, Rien. El mini late, gracias, 70 cajas, son 70 cajas, papá. Gracias. Dice que en el 4.2.19.2.00 Estoy llorando Estoy llorando Estoy en lágrimas Estoy en lágrimas, gracias Gracias Arrotes, ya lo hice público Lo hice público Yeah, yeah, yeah Chavaserket dice que si alguien lo subia Ibas a salir con tu mamada de yo No, porque hijo de tu puta madre Van por abrir el hocico sin saber Ni sabes lo que iba a ser, pendejo Te odio Pendejo, ni sabes A la verga, ni sabes Ya estaba listo, pendejo Te odio Van Van por decir algo que Algo que es falso Esa mamá que Te guión bajo muri Dice que a barrotes no les des Ni madres serás recordados para toda la viva Como el papeador del Uriel No a barrotes Que ridículo, de verdad Das hueva Abrazos, no balazos Enibody76 dice que es como esa escena de Evangelion Pero en lugar de aplaudirte y felicitarte todos te creen Yo te creo Uriel 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 Mariquita Gracias Gracias Agente guión bajo 33 Dice que Uriel entra la ropa Va a llover Uriel entra la ropa Que va a llover Uriel te estoy diciendo que entre la ropa Y amarra la lamina Que va a llover Escuchame El día ya viene El día ya Mario 65 Dice que Uriel 27 Literal Abarrotes es verdad Es verdad Ya puedes ver el stream Ya lo hice público Agente guión bajo 33 Dice que sigan imprimiendo Sigan imprimiendo Sigan imprimiendo Gracias Abarrotes el florido Dice que bueno Me han informado Mis fuentes peruanas guatemaltecas He visto el directo Y el clip en específico Y mi respuesta es Que pendejo eres Corazón roto Corazón roto Corazón roto Yo no soy el pendejo Del abarrote Soy el timeunxxx Agente guión bajo 33 Dice que 27 viewers Cara de payaso 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 27 viewers 27 viewers Cara de payaso 27 viewers Chavacer que dice que mire profe, que escuche que Uriel dijo una grosería, yo no voy a decirla, tanta mamada pa' que el Abarrotes en un rato diga que no te va a dar ni madres xdddddddddddddddd. Juana Guión Bajo Montes dice que bee este dije que ese no era corazón roto corazón roto corazón roto de cagada. Abarrotes el florido dice que no te creas wey ahorita te las depósito. Ufff. Espera, si eres el real. Si es, ya comprobé, si es el real. No, si es, ya lo confirmé, ya vi los. R-Bajo Sigma Peac dice que jajajajaja xdddddddddd. Leodami-Bajo dice que se viene Banaito xdddddddd. Guión Bajo Latas 1 dice que acabamos de presenciar la papeada del año señores, cara de gato llorando de risa, cara de gato llorando de risa, cara de gato llorando de risa. Agente Guión Bajo 33 dice que hambri el corte de carne, hambri el corte de carne y hambri el corte de carne hambre y el corte de carne hambre y el corte de carne hambre y el corte de carne a salen en contra la escena es que es que iba a poner la escena de silencio silence donde 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 se escucha la voz de jesús y cae rendido y dice en corto xd iba iba a poner la escena donde donde jesús le habla al misionero ese y luego se cae rendido así de que no puede ser a iba a poner esa escena iba a decir el abarrote es diciéndome que si es él y luego yo colapsando si yo colapsando que cuanto le da mi momo cuanto la mi momo de todo quiere que bebas agua gracias abarrotes de verdad de gracias mi abarrote estoy en lágrimas de abarrotes estás perdiendo la oportunidad de ser recordado pero él no tiene enemigos oscar ponce gracias el abarrotes no tiene enemigos el abarrotes no tiene enemigos el abarrotes no tiene enemigos y el abarrotes no tiene enemigos y el abarrotes no tiene enemigos El Abarrotes no tiene enemigos De recto y de las cartas ¡Aguien! 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 ¡No quiero que respondas algo en modo serio! Los reyes que ganaron en 30 tienen sus cajas ¡A la tola! ¡Pues mira! ¡El uno era el Marston! ¡Otro no me acuerdo! A ver les voy a hablar por estima a los que ganaron para que pasen user Les voy a hablar por steam Les voy a hablar por steam Les voy a hablar por steam para que pasen sus users Abarrotes el florido dice que bueno vuelvo en 40 minutos para que me den sus users Ok ¿Quiénes eran? Agente guión bajo 33 dice que el colombiano apretón de manos el abarrotes papear al Uriel cara de gato llorando de risa el colombiano Me pueden mandar mensaje de chat los que jugaron conmigo en la partida pasada me pueden jug... me pueden... me podrían por favor hablar por steam Pueden... pueden... empezar un chat Chavaselker dice que ok pero al Marston no le des ni madres por ardido Ni al eternal por malardo mancardo pendejardo xddddddddddddddddddddddddddddd T1 dice que hola Urielin como estas espero que estés bien we te quiero mucho Todo bien todo bien Yo ni se que pedo pero quiero cajas ok los que me estén hablando asi y que no sean con los que juguen los voy a borrar de steam Los que me estén hablando y no sean los vergas con los que jugué los voy a borrar de steam Oh my god que esperan mandenme mensaje Mándenme mensaje los que jugaron conmigo que verga esperan Que huea puta verga papá Moises 7771 dice que no hagas nada por 20 segundos Mira el eternal todo pendejo Dino platíbula Marinela dice que yo no se que corazón roto el corazón roto el corazón roto pero quiero cajas Hablaaaaaaa Hablaaaaaa Hablaaaaaa Pasa Yusel ¡Ya no lo queremos! ¡Ya no lo queremos! ¡Ya no lo queremos! ¡Habla! ¿Por qué si digo que me... que me hablen por Steam? ¿Te quedas como... pendejo? ¡Habla! Ah, no quiere cajas. ¡Uy! Pues mira, el Marston y el Eternal quieren cajas. Eddy 6991 dice que Eternal al Chile no le mandes mensaje. Este pinche corazón roto, corazón roto, corazón roto, foto. Ute estuvo despreciando toda la partida, fuck you. Estoy en lágrimas. Me omenteaste. Ese corazón roto, corazón roto, corazón roto, cartel como toro sin pastillas. Sin el nadie tuviera cajas. Fue el Renegul y los demás la putti.com atas de la elite Tulaamblitz. ¿Tú qué? ¡Tú qué, pendejo! Ok, mira, el Marston dijo que no quería cajas. El Eternal tampoco. ¿Quién era el otro güey con el que jugué? El arroz, ¿verdad? El Get, ¿pero cómo se llamaba en Steam? ¿Se acuerdan cómo se llamaba en Steam cuando lo agregué? ¿Se acuerdan cómo se llamaba en Steam? El Get. Xenic dice que ya mejor den las cajas a la comunidad. Al Chile no más, el Zed merece. Ahí está el Zed. Ahí está el Zed. Ya lo vi. Pero no está conectado. Ya, mira, literal, el único que quiere cajas... Alecuma dice que aprendan de la gente humilde. El último que quisiera cajas. El único que quisiera cajas es el Zed y no me contesta. Mira, puso el Eternal. Dales a la comunidad, güey. No, hombre, estoy en lágrimas. El Eternal ya puso. Dales a la comunidad, güey. Estoy en lágrimas. El Zed es el único que queda, que se puede llevar las cajas y no está conectado. No contesta. No está conectado en Steam. Como que llegó, jugó y se fue. Te perdono por todo, Eternal. Te perdono por todo, Eternal. Chavacerquet dice que yo soy Zed. Tampoco quiero cajas, güey. No le hagas caso al Eternal por malo y alusin. Los morenos probes del chat no merecen cajas gratis. Estoy en lágrimas. Estoy llorando. Dice que, oye, abarrotes, ¿ya me descongelaste las cajas? Tú, no, no, no mames las hinches cajas. Siri, Siri. ¿Cómo se descongelan las cajas en 30 segundos? No se puede, ya te la pelaste. Ok. Leodani, guión bajo, dice que yo te perdono por todo, Eternal. Ok, entonces, al parecer, nadie quiso sus cajas. Todo irá para la comunidad. Todo va a ir para la comunidad. El 6.991 dice que no mames, Eternal. Corazón roto, corazón roto, corazón roto. Las cajas a ti tuviste que aguantar a este pinche chango. Estoy llorando. Estoy en lágrimas. Nadie quiso. Díganle al... La barrotes que vuelva. Díganle al la barrotes que vuelva. A la verga, ya me habló el pueblo. Ya me habló el pueblo. Voy a poner cooldown a las cartas. ¿Cuándo eres el pueblo? ¿Qué es un soplete? Ya nada. ¿Cuándo eres el Uriel? ¡Chequense estos pasos de baile! Y tú en la cena navideña tratando de impresionar a tus tíos con 27 años de edad, güey. Ah, mi abuela, qué... Tu abuela que está sorda, güey, y ni siquiera escucha la música y solo te ve moviéndote. Mi abuela toda dormida, acá, que todo el yo esforzándome. Practicando, güey, desde julio para impresionarla, güey, tú. Y qué vamos a hacer hoy, güey, qué se va a hacer hoy, 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 ¿qué se va a pasar? Espérame, espérame, es que me donaron 100 mil bits, dame un segundo. ¡Venga, sassu! ¡Vierga! ¿Cuánto es 100 mil bits, mam? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Hector! ¡Gracias por la suc! ¡Gracias por la suc! ¡Gracias por la suc! A ver, me voy a mutear. Pero para los... No, 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 no. ¡Ey, Jay, pequeña, no digas eso! Y Trexl dice que y las cajas, Uriel. ¡Vegeta, gracias por la suc! No, no te calles, no te calles, ¿por qué te quieres callar, eh? ¿Por qué? Ay, iba a hacer algo y se me olvidó. ¡Ah! Me encantan así como tú. A mí me encantan gordas mórbidas acá. De que ya estén con tanque de oxígeno a la verga. Hombre, me traen unas curvas, güey. ¡Hijos! ¿Para qué te digo, güey? ¡Tapu! ¡Sí! ¡Ey! Así de que son un colchón y yo nomás me tiro así a la verga. Y te duermes como un gatito encima así. Ajá, absorbido. Le metes la verga en la lonja, güey. Redbilo-bajo-33 quiere que aulles. ¡Aú! Me mandaron una carta de aullar. ¡Aú! ¡Ya oye! Si llega el abarrotes, díganle que la comunidad quiso las cajas. Díganme, un bajo-33 es que te avientes un gemido en corto como la puta que eres. ¡Oh! Perdóname la vida, Uriel. Eh... Ya. Y si te lo meten a gana. ¿Qué es un bajo-33 quiere que le tires cagada? A ver, espérame, voy a tirar, voy a poner en pausa las cartas porque no me dejan en pausa. ¿Eso sí les quiere que cantes all the single Ferris? Me mandaron una carta de cantar all the single Ferris, güey. All the single Ferris, all the single Ferris, all the single Ferris, all the single Ferris, all the single Ferris. All the single Ferris, no pon your paws up. I'm just a pop-pop, the number top-top. Empecé a compartir mi pantalla, Jaime. Pones el peso pluma. Va. Ese de ahí abajo. A ver, ese de amarillo de la máscara. Te va a dar risa. Pura cagada. Gracias, Tecno, qué amado. Gracias por eso. Pura mía. Pura mía. Gracias, Tecno, te amo. Pura mía. 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 Salió un lágrimas, güey. No va a poder salir, a ver, güey. Sabías que el peso pluma es hijo del Valentín Elizalde. A la verga. Es neta, güey. Lo alcanzó a tener un día antes de que lo mataran. Tantas de uva. No mames, güey. Real, verga. No mames. Neta. Es neta, güey. A ver, ponte otro TikTok funny acá. Otro funny momo. Ay, Uri. Asco. ¿Qué? A ver, es el Cars. A ver, dale play, dale play. Otra. Dale F5, güey. Dale F5, güey. Sane a mi a suena link. La cogí. Asco a la verga. Hola, Uriel. Hola, chat. A ver. No inventen si habían dado cuenta que Dese dice igual y al revés. Ahí viene. Oh, shit. Wow. Wow. A su verga. Ay, sí, se ve bien buena esa madre. La neta, sí. Ay, ahorita agradezco a mi padrino. Asco. Oh, shit, sexy. What, what do you mean? Qué asco. Ay, yo, todo el dedo. Ay, ya la... Oh. Este es un meme. No me acuerdo, güey. Ah, no. Creo que eso la... Lo hace haber visto bien marihuana diciendo... Y mong, güey. El Uriel. Juegan mejor que los youtubers que fueron a jugar ahí. El Pueblo. El Uriel llegando a Nogales. Pon el de Cars. Pon el de Cars. El de Cars. Es el... Ya lo vimos. Ah, sí, sí. ¡Goooo! ¡Nomá, no se lo puede creer! ¿Es real? ¡No, no te alcanzo! No, creo que no. No, ¿por qué? Pon una funi acá. Este. ¡Eso qué! ¡Pinche! ¡Soy yo, güey! Jo, jo, mar. Jo, mar. Mar. Eh. Mar. Mar. No, you... Con eso no se juega, güey. Pon el del güey que rebota su culo ese en la cochera. Ese. ¡Bien! ¡Ay! ¡No! ¡A la verga, no lo vi! ¡A la verga! ¡Qué culo! ¡Qué culo! Che Mati, esto como se dice en casa Che Mati Me indesasunado Ah Creo que era un sub Un papá Sí, güey ¿Crees que estas señales lo suban en serio acá? Ya sé, güey Ya sé, güey No quiero esa mierda No quiero esa mierda El Puccini daba un concierto El Puccini en sus reuniones Se parece a los de Animan Studios Al del culazo Ey, 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 ey Explícanos qué significa tu tatuaje No A ver Se me caen a Alexis, güey La Bambas Pon al chamaco ese que dice Lero, lero, lero Lero, lero, lero Chavecito Vamos a hacer hoy unas ticeladas Acá tengo mi tarjeta de bartender Me estoy incomodando, güey Mejor vamos con las chelas El chicharito No Eh, gracias Tecno Ey, cuando tú digas, güey No eres tú, no eres tú en ese video A la izquierda Sí, güey Gracias Tecno Abusado ¿Eso qué? Eh, gracias Tecno Te acuerdas de este, güey Si Es que me da risa que grita, güey, también han hecho el Se está gritando Se está gritando ¿Por qué, güey? Se está metiendo un personaje de qué Está emocionado, güey, déjalo Ja, 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 ja A ver ese de la... de la enana esa La, la mejor es Uy, yo Qué es esa verga, güey Una gomita, güey ASCO 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 Este creo que ya lo han pasado muchas veces, güey. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, gracias a este video, güey! ¡No podía parar de hacer esa puta cara como por medio año, güey! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A la verga, güey! ¡Cómo mi cara se trabó con esa pin... ...desde que aprendí a hacer esa madre en cierto modo, güey. ¡No pude por medio año parar, güey! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, no! ¡Puedes mover así la cara! Es que te dice cómo hacerle, güey. Tiene un video tutorial en cómo hacerlo. Y es todo lo que hacen sus TikToks poner esa jeta. Eh, creo que ya no, no sé. Pero yo vi uno y te enseñaba cómo hacerlo. Son las orejas, güey. Una gatita. Una gatita que me guste más. El Uriel, digo, el Uriel. El late va a venir, pero pues no sé qué pedo. Stream arruinado. Va a dejarlo uno, de hecho, de una vez. Avisa que lo vas a quitar. Se liquearon mis conversaciones. Ah, se fue. Just like animals, animals, animals. A verga, güey, me cagué. Yo dije, ¿por qué, verga, le di like a esto? Mira, Uriel. Comparte pantalla, güey. Ah, ya, ya, a ver, a ver. Ey, gracias por la sub. A ver. Mírame. Si te enamora, pierde. Oh, oh, oh. Si te enamora, pierde. ¿Qué en los canales de CNN? La verdad quiere tomar lento, 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 lento. Uf. Pa' que no aguante los verga, güey. Qué mamado, güey. ¡Hala, tula! Ya la hemos visto. ¡Hala! A ver, ese hasta... Ah, nada. En el centro, cuando los chavos están en el centro. Así se la pasa. Amor eterno. All right, come on, Joe. Let's find someone. Oh, shit. All right, come on, Joe. Let's find someone. All right, come on, Joe. 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 Forget them, bro. You trying to let me and my boy Joe right here taxing? No. No. Joe. No, me dio risa, güey. Otro, 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 otro. A ver. A ver, a ver, a ver. Ay, es mena vieja, güey. Chango ma... Chango ma... Ma... Póngase del señor de camisa blanca. Se ve bien pendejo. 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 Y sabes que es lo cagado, güey. Que me dio un vergo de risa, pues. Porque sabes que soy fan del Yoyi, güey. Y, eh, porque quiero ser como él, güey. Y, este, y luego me dijo Miranda, Ah, es un amigo mío. Y yo, oh, güey. No, ma, meta. A ver, a ver. Porque si es tan perfecto, sigo deseando que seas tú. ¿Está cantando Yoyi en español? Me ocupa que esto funciona. Sí, bol. Pero aún no eres tú. En mi mente está. Imagínate que te cante así, güey. Lloro. Sí, lloro. Es que siento que está cantando como The Show de Televisa, güey. Así canta como en los programas. Ah, canta hermoso. Pero... 39 tipos de gay. Se parece a ti, güey. A ver. ¿Sí? No, a mí me dijeron esto. Que se parece a mí. Parece como un niño grande peruano acá. ¿Tú crees que se parecía a mí, Uriel? Nah. Dice que no. ¿En dónde? Abraham dice que no. O sea, no Abraham va sin otro. No está pinche y Lalo a la verga, güey. Yeah. Ponlo, 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 ponlo. Drama, drama, drama. Andamos viendo, andamos viendo. A ver, a ver. Déjalo a ver si choca. A la tuya. Es que luego meterte a estos streams, güey. Está bien loco, güey. Porque te topas cosas bien curseadas. Sí, ya me ha visto. A la... El Uber, güey. Que suenen pedos así en el escape. A ver. A ver, a ver, a ver. Puros niños, güey. Puros niños rata, la verdad. Chamaca pendeja y niños rata, güey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Llegó late, llegó late. Ay, mi amor, Dios les bendiga. Ay, Lalo, ey, ey, ey. Gracias, amores. Dios les bendiga. ¿Cómo estás? Acá andamos, padrino. Acá andamos viendo directos en TikTok, güey. Oh. Luego salen unas rucas bien chidas acá. Ah. Eso, güey. Era para que aprendas, güey. Nah, bro. Eso. Y de aquí cambiamos rotación. Uno, uno, dos, tres. Hola, Martina. Gracias por la sub. El Uriel. Imagínate, güey, que por accidente el Uriel vaya a una de estas clases y los graben. Y salga en live. Y salga en live. ¿Qué tiene, güey? Pero moviendo el culo así bien sabroso, güey. Moviéndolo de lado a lado, así sabrosón puertorriqueñona, güey. Sí, sí. Así como esos brothers que bailan en tacones y le mueven bien exagerado, güey. Ajá. Estoy checando rapidísimo que no haya ninguna imagen culera o alguna verga en las comidas en putiza para que podamos empezar a verlo. Ah, déjame, déjame abrir el stream. Es que ando, ando sudadito. Ok. Se lo follaron. A la verga, güey. Y sudadito. ¿Qué es eso, dios? Ah, es un plátano. Dios, qué feo, güey. Parecía que no sabía. No le encontré forma. Oh, man. Fuck yes. ¿Estás bien, güey? Güey, qué pedo. ¿Estás bien, güey? Uriel Aguas. Ya va a poner uno más entretenido porque... El late come bebés. El late come bebés. Hola. Hola. El late come bebés. ¿Quieres ser parte de la élite? Ya le dieron su primer feto a comer. Vamos a poner algo entretenido, Eduardo. Oh, oh, oh. Permítanme tantito. ¿Qué te dijo Eduardo, güey? ¿Me dio a mí? Hermosa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás hablando? ¡Salúdalo! Hola. Sí, es que en serio. Si tu tiempo está siendo denigrado, si a esa persona no le interesa tu tiempo, no tienes por qué ser recíproco, ¿sabes? Pero si esas personas están tomando un minuto de su vida para ti... Se ve como que sube fotos de su culo acá en calzones blancos. Creo. No sé. Depende de la personalidad de Cajaquien. Ya sé cómo fales, güey. Te voy a poner una playera, güey. Como volteando así coqueto acá, enseñando el culo. Sí, sí, sé cómo. Mira. Yeah, yeah. No, Eduardo. Pon otro, pon otro. Buenas noches, Eli. ¿Qué quieres, pendejo? ¿Qué quieres, Manuel? Buenas noches. Sí. ¡Ay, Lucho! No es drama, estoy jugando. ¿Me dijo Lucho? Pero bueno, ¿qué? Mira, va a enseñar el culo. Yeah. ¿Qué te puedo decir? ¡Cámbiale live! ¡Cámbiale live! Yo quiero pensar... ¿Qué? ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Cámbiale live! Cuando llegue la persona... Este bode me está poniendo playera. ¡Lucho! ¡Ey! ¡Ramsex! ¡No! ¡Yo volé mi Ramsex! ¡Yalitza! ¡Yalitza! ¡Mi madre llora! ¡Prendía una vela a Tora! ¿Y si hacemos peleas de rap acá mejor? Va, venga, venga. Ahí está, ya ponemos. Empieza, empieza, empieza. Pero estás en stream. Que pongan... No, 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 se arrapea, arrapea. Pon un beat. No, en YouTube, en YouTube. Pon un beat. Pon un beat rápido en chinga, pueblo. No, hombre, no carbura este niño. Pon un beat. A ver, a ver. ¿Quién primero? Tú, el Pueblo, yo. A ver, el Lalo. Dale, dale, Pueblo, dale tú. Dale, tú, Pueblo. A ver, el Pueblo primero. ¡Yeah! ¡Me dicen perros, báguelos! Empiezo a gritar bien de... No, ya me dio pena. A ver, a ver, a ver. A mí no me da pena, güey. Déjamelo, déjamelo. Dale, dale, dale. A ver, a ver, a ver. Te pongo otro, güey. A ver. Este tiene billetes. Pon un full screen para inspirarme. ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete a mi nana! ¡Suscríbete a mi nana! ¡Suscríbete a mi nana! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, niños, pero hoy voy a matar a un youtuber. Voy a disparar mi arma y lo voy a asesinar. ¡Late, se acabó tu carrera! Vas a quedar en la ruina. Vas a quedar en el bote de basura. Eres un tonto, Ina. Y de verdad espero que te quedes calvo. Espero que te quedes calvo, de verdad. Y te voy a balancear. Ahí donde te vaya a ver, ni te me acerques porque sabes lo que te espera. ¿Le quieres responder? ¡Me huele el culo a verga! ¡Mi culo suda verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos y días en la cometa! Cuando haga popó, sale seme por mi llano. ¡Me gusta guan! ¡Oh! ¡Si te estaba saliendo, güey! ¡Sí, sí! ¡Dale, dale, pulo! A ver. Yo no voy a parar hasta que haya destruido a mis enemigos. Late, dile adiós a tu esposa porque va a quedar viuda. Esta noche ya no vas a tener ni cómo respirar. Te va a hacer falta un tanque de oxígeno. ¡Uh! Cuando acabe contigo vas a estar llorando. ¡Chapa! ¡Uria tiene el culo negro! ¡No, porque me hice un blanqueamiento! ¡No, porque me hice un blanqueamiento de culo! ¡Cuando acabe contigo, tío! Ok, mi respuesta late. De hecho, yo no tengo el culo negro porque me lo hice blanco. Estuve trabajando meses para poder pagar la cirugía. Y de paso también me agrandé el pito. Algo que tú nunca podrás conseguir. ¡No! ¡Yeah! ¡Yeah! Se viene. Se viene. A ver. Se viene. Se viene. Y tú eres especial para mí. Este cabrón suena como a Steven Universe, mamón. Sí, mojo. Se creste en el universo. Me tratas mal, pero es porque tus papás no estaban todo el tiempo pensando en tu mamá. Yo estaba tu hermano pequeño. Te daba cuando no había leche materna. Y soy de esos que interrumpen. No, de hecho, mis papás sí estaban. Sí me salió rollo Charcourt. Sí, no. Te salió más Steven Universe, wey. Ok. ¡Ey! Mi padre se llora. Te dio una veladora. Te vienen en mis algas. A todas horas. Joder. Ey, gracias Ramsex. We're getting... We're getting... No hay tipos de gays. Chava Serken dice que no cree que es el Steven Universe. Calavera, calavera. Este, wey. Demasiado niña haciendo su primer cover, ¿sabes? A ver, ahí va. Ahí va un beat real. A ver, ahí les va. Ahí les va. ¿Qué lo vas a pasar? No, no, no. O sea, ya iba a cantar. Ya iba a cantar. Ahora sí. De a Davis. De a Davis. Este, wey. Oh, shit. Ey. Oh, bien bouncy, shit. Ey. Oh. Oh. Soy el destrozador de niños ratas. Oh. Hit him. Hit it, baby. Hit it. Sáquenme a estos niños de aquí porque me los voy a follar por el culo. Yeah. ¿Cómo? Quítenme a los niños porque luego me los follo por el culo. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh. La escala para el mundo. Yeah. No sé si se representar. No como el Uriel. Ya le pesta la verga. No sé si se representar. Mi verga no me apesta porque ya me la lavo. Oh. 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 Quisiera meterte. No. Oh. 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 Yeah. Oh. Déjame platicarte el Uriel. ¿Cómo se va a repartir estos putazos? Oh. Déjame fixarte. Oh. Déjame decirte que tu padre es un pedazo de guapura. Me lo cogí ayer en altura. Me lo metí en la verga y luego salto en mi cuna. Me toca respuesta. Me toca respuesta. Ok. Ya dile a tu padre que deje de follarme. No puedo parar de meter su verga en mi boca. No. Oh. Me compré unos micrófonos DJI solo para grabar como me cojo a tu padre en la cama del motel. Cuando tú no estabas y tú estabas en la escuela, te gustaba estudiar hasta el des... Choke. Choke. Me lo he saltado en el beat como en la verga de mi hermano. Es la escala que viene representando... Este cabrón se llama Jaime. Su nombre es Jaime. Choke. 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 Le limpio los barros del culo con la lengua. Se lo raspo. Se lo raspo y sale sangre. Ya quítenme estos chamacos porque solo están siendo papeados. Yo no pararé de ponerme en mis rodillas. Joe Biden, quiero verte la verga. Esto es tu fin, Uriel. Regrésate al orfanato, papá. Ya valiste, verga. Vas de regreso al orfanato. No voy a regresarme ni al lado de donde no vengo, güey. No, si tus padres no te quisieron, no es mi culpa. No, vete en mi espalda, tío. A ver, ahí les va, ahí les va. Esculpe de la verga, hermano. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. Ya dejen en paz al hijo de Joe Biden. Él solo lo que hizo fue fumar crack y agarrar putas. También tiene algo de CP, pero todos cometemos errores. ¿Por qué te pones bien raro en este beat, güey? Es este beat en especial. ¿Qué? Vamos a kick me a shit, oh, me voy. Yo, he was cooking, bro. He was cooking, what the fuck. Era ese beat en especial. Oh. 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 ¿Quién le va a dar? ¿Quién le va a dar? MTCP. Yeah, hit that shit. ¿Quién le va a dar? ¿Quién le va a dar? Hit it. Hit it. ¿Quién le va a pegar? Ahí les va, ahí les va, ahí les va. Dale, 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 dale. Ey, ey, verdades sobre el mundo. Para empezar, Michelle Obama es hombre. Nadie quiere que lo sepa, pero Ibai come bebés. Yeah. Oh. La élite nos va a matar si decimos lo que está pasando. No, 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 no. Dios. Michelle Obama es hombre. 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 Rudy on the beat. Rudy on the beat. Yo, where the fuck is Mario Jura? Uh. No, no me inspira este beat. No me inspira este beat, hermano. No me inspira, hermano. Me cortaste el rollo. A ver, tío. Te voy a poner uno, tío, que no vas a poder negar, ¿eh? Mira, pon un youtuber que anda pegando. Se llama Mr. Beast en español, güey. Hace unos retos bien locos acá. Mira, tiene un porro el bar, güey. Está loco. Una playera de polo. Está muy flow. Está loco. Me subió a un camión. Se masturbaron a mi lado y dije, wow, qué cabrón. Estaba pejón. Andrea, ya ábreme la puerta. Quiero ver a mis hijos. Por favor, no estoy borracho. Solo es el aliento de unos chocolates con alcohol. Por favor, ya suelta a mis niños. Yo también los quiero ver. No, no fue, fue solo un accidente, raparle la cabeza a uno. Estuve un ataque psicótico, pero sé que mejoraré. No, no, regresate a tu casa. Ya no te quiero ver. Te odio. Ay, otra vez. Tu hijo no te ama. Dice que eres puto. Vete con tu novio, el puto de... Eh, ¿cómo se llama? Mamá, mamá, ¿quién es ese hombre tocando a la puerta todas las noches? Todo esto, ok. Mamá, ¿por qué no volvió? Quiero verlo, quiero que... ¡Ah! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! Un roleplay todo turbio. Se empieza a escuchar así, es de que... Está podrido a la verga. Cuando es este... ¿Cómo se dice? 4D, ¿no? Estas madres que luego es así. ¿Qué verga es 4D, güey? Y se escucha todo alrededor. Le dio miedo, le dio miedo. No. No me dio miedo. Eh, gracias, Tec. Cuando estás invocando al Paimon, Puzulu, Cthulhu. Las chingaderas mejor rapeen, delean. Y esas mamadas de morro, corazón roto, corazón roto, corazón roto. Paimon, Cthulhu, Puzulu, Lucifer. Yo invoco a todos a venir a este stream. Y se empieza a escuchar esta rola, güey. ¿Cuál, güey? Y llegan todos, güey. Llegan todos los demonios, güey. Llegan todos y empiezan a donar bien cerdo. ¿Cómo dice el arte? ¿Cómo dice? Con el tigre que he bocado, güey. I love it when you call me big pucha. Joder, tengo cuatro hijos y todos me odian. Tengo la verga toda sucia. No me la lavo. Así es. Dí que se te está cayendo el pelo acá. Se me cae el pelo todos los días. En la ducha. Esto no es un más. Dí que te masturbas en la ducha, queda bien deprimente. Me masturbo a cámara lenta. Para que dure. Oh. Fuck, man. Un demonio me robó el estéreo del carro. Evita tocarte. Chat, eviten tocarse. ¿Tú también entraste al club de NoFap? ¿Qué? Ah, güey. No, es en noviembre, ¿no? No, no. ¿No es en noviembre? No, en general, en general, güey. Es que dijiste no se toquen, no se toquen. ¿Por qué estás into that? Tú estás en el NoFap. Yeah, ya puedo flotar, güey. Dios. ¿Ya puedo flotar? ¿De qué hablas, güey? A la verga está peor, güey. No es por dármela de bien vergas acá, pero... No sé si es por la edad, pero ya no se antoja ni follar, ni jalársela, güey. Yo sí te creo, güey. Siento que voy para... Para allá. Que a veces me da bloquear tocarme la verga. Sí, por dos. Me dijeron que rapeara sobre el niño atropellado. ¿Cuál niño atropellado? ¡Use es el asesino! Gracias. Jesus. Que los meta va a perder el mundo del rap. A ver, esto nos pasó. A ver, vamos a ver la comida. Ya vamos a ver comidas. Sección nueva, señores. Vamos a ver comida curseada. Let's go. Me mentiste, me dijiste que eras mi novia. Me dijiste que me mentiste. Te besaste con ese vato en el parque. En San Ramón, otra vez tarde. Eres puta y te arde. Puta zorra sucia. Te gusta que te metan la verga puta. Te gusta cuando te metan la verga dura. Te lo mantienen en la boca porque eres bien puta. ¡Wash! 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 ¡Y a subir, güey! Y acababa las traves como... Como... ¡Wash! ¡Damn! El Wash. Que tu rap nomás sea de decirle puta a tu novia. ¡Eres una puta! Ni si cada vez se va poniendo puta. Llorando. El mao nos mandó esto, güey. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué nos mandó? Pero, o sea, ¿qué es? Es que no puso explicación, ¿no? Nada más puso... O sea, se ve como... De seguro es algo que él comió a la verga. O sea, se ven... O sea, sí. O sea, es como que frijos... Es como lentejas. ¡Qué pendejo! Es como algo que nomás le tira un queso arriba acá. ¡Qué sorprendido! Se ve jodido, ¿eh? Ya, la cerveza se ve buena. Nada, todo se ve bien horrible. Así bien envidioso. Nosotros en Puebla... Nada, se ve bien mierda, se ve bien mierda. Vinci comia asquerosa la verga, güey. Está culero. Seguro le dio diarrea, güey. Imagínate estar de malas y luego solo ver chinos, güey. ¡No! ¡Oh, Dios mío, güey! Ellos llevan el mundo, güey. Team China. ¡Hey, Tecno! ¡Hey, un saludo, güey! ¡Pero hazle zoom! ¡Pero hazle zoom a ese! ¡Móverga me voy a hacer! ¿A cuál? ¿A este? ¡Ese, ese, ese! Aquí dice... Rico ceviche con jalea mixta. Chicharrón de pescado y calamar de mi Perú, pecausa. Apenas lo probé y... O sea, esto no. O sea, el general de comida peruana. Y este... Mira, el chicharrón de pescado y calamar se ve god. Mira, no se ve tan mal. No se ve mal. No se ve mal. No se ve mal. La neta, honestamente... Está... Se ve bien. Sí, se ve god. No se ve mal. Mira, lo gris es la pepa de la novia de Logan Paul acá. Ya todo esparrado. A la vez, güey. Todo destruido acá. Todo transparente. Ya, bien... Honestamente... Honestamente, sí me lo chingaría, güey. Unos sopecitos que hizo mi mamá. No mames, güey. ¿Lo hizo tu jefa? Ay, ni se ve mal. Y la comida... Y la comida curseada. Pues se ve rico, güey. Gracias, Pinky. Bloquéalo al pendejo. Pero por eso es que... Comida normal, no sé. ¿Qué estás comiendo ahora? Sí, sí, sí. ¿Eso qué? Sí se ve bien. Pendejo. Pues qué es que tiene, güey. Admíralo. Es un pendejo. Bloquéalo. No, todo tiene que ser malo, güey. Se ve deli. Se ve god. ¿Y cómo que sopecitos que no son... La sección se llama comidas cursiadas. ¿Cómo se llaman esas? ¿Cómo se llaman? No se llaman comidas cursiadas, güey. Se llaman... Dicen que sopecitos. No. Gaspar, gracias. Se llaman... Fuck. ¿Cómo se llaman estos? Se llaman... ¿Cómo se llaman estos? Se llaman la ayuda... No, eh... ¿Esa mamá qué es, güey? ¿Sin ayuda? Fuck. Vamos, a ver. Yo soy mexicano, güey. Sopes. No, gorditas, no. Son... ¿Cómo se llaman estos los que pedimos en el Tiger siempre? Sopes. No son sopes. Son sopes. Son gorditas. Son sopes. Guaraches. Gemelas. Picaditas. Son picaditas. Son picaditas. No, no son picaditas. Sí, son picaditas. Son picadas. Alguien puso picadas. Sí, son picaditas. No, porque las picaditas son así. Pues es igual, ¿no? Así son. Sí, nomás lo hizo de otra forma y ya. Sí. Güey, toda la comida es igual mexicana, cabrón. ¡Usa la cabeza, pendejo! Me lo hechime, pendejos. Todo ya va a ver si tortillas, queso y crema y todo sabe bien rico con carne a la verga. Espérate, güey. Mi niño se asustó porque grité. He comido más comida mexicana en dos años que todos estos pendejos en toda su puta vida. ¡Dóilo! Sí, qué huele, vi. Tengo que gustar. ¿Seis comidas al día? ¿Eso qué, güey? Nomás eso expone tu hambre a la verga. Pues sí, si ando bien hambreado, ¿y qué? ¿Hambre a verga? Ajá. ¿Come verga? ¿Descarguen Call of Dragons, güey? ¡Esa mamá, qué! ¡A la verga, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, güey! ¡Me asusté a la verga! A ver, una vez en mi... No se ve malo. ¡Lelo, lelo, lelo! ¡Lelo, Lalo! Para que tú... Para que tenga tu voz española aquí. Ok, una vez en mi trabajo, nadie quería cocinar trabajo en un restaurante. Así que los camarones para los cócteles lo usamos en unas maruchans que quedaron a toda madre. Y al chile sí estaba bueno el pedo. Pues data, yo comí en mi casa. Solo me llevé la maruchan y los camarones. Es que se ve bien pobre. Se ve pobre acá, jodidón. Mira, se ve pobre, pero se ve que... ¿Tú qué comes, güey, a la verga? No se ve que sepa feo. Se ve rico. Sí, nomás se ve feo. Se ve curseado, pero no se ve asqueroso. A ver, ¿qué más, güey? ¿Qué más? ¿Qué es eso? ¡Es paella! Lentejas. Lentejas de foráneo hechas por mi hermana y yo. Los hicimos con tomate, cebolla, ajo. Cuadritos de tocino y lentejas. Nos aguantarán fácil dos o tres días. Dos o tres días. ¡Ay! Las comidas culeras, ¿dónde están? Pero... Oye, eso ha de estar muy épico, ¿no? O sea, de que irte con tu hermana y vivir ambos en un departamento de foráneos. Más o menos, ¿no? O sea, porque si vives con tu hermana y luego tiene novio. ¡Oh, es verdad! Que lleguen a follarse a tu hermana. Y que después de follársela... No, no, no. ¿Qué onda, campeón? Imagínate que tú cocinaste esto. Luego se follan a tu hermana al lado. Escuchas cómo está... ¡Ah! Y dice de que... ¡Ah! ¡Fuck! Se salió, vuélvela a meter. Y tienes que escuchar todo eso desde la otra vez. Lo que cocinas... Se escucha... ¡Oh, me doblaste la verga! Que tengas que tocarle para pedirle el Uber. ¡Ey! Como salen corriendo hacia el baño. Y luego vuelven al cuarto. Lo escuchas todo. Y luego salen y se comen la comida que acabas de hacer tú, cabrón. ¡Dios! Nah, mejor nada. Pobre pepinazo. Espagueti blanco con puré de papa cremoso. Y como me sobraron unos camarones, pues a la verga los guisé con una salsa y ya, güey. ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Me tiene, güey! ¡Se ve rico, güey! Yo me lo mamaría todo a la verga. Se ve bueno, pero se ve que te da diarrea ese rollo. O sea, yo sí siento que me daría diarrea. ¡Cagas aguadito! Sí. ¡Pobre! ¡Pobre el Dirt! A ver, sí se ve pobre. Sí se ve pobrezón. Aparte, el hecho de que esté comiéndolo en la cama, se ve aún más pobre. Ajá. ¿Qué está viendo, güey? Sabadazo ahí. ¿Qué tiene, güey? Seguro que está comiendo y tiene un chingo de salsa y se le está esparciendo por todas las mantas y así. Es que estos putos mexichangos, güey, ahí van a ver su pinche serie culera. El mexicanito enanito ahí va a ver su pinche serie pendeja. ¿Por qué lo están quemando, güey? Este cabrón solo agarró espagueti, puré de papa y camarón, güey. Es un mexicano mediocre. Es un mexicano mediocre. Imagina, ni siquiera sabes si es mexicano, güey. Mira, mira, tú puedes ser mexicano, pero no por ser mexicano tienes que ser mediocre, cabrón. La pobreza no significa suciedad. Sí, güey, pues tú te besas con hombres. Pues sí. ¿Qué tiene? Y tu papá es trans. ¿Qué tiene, güey? Una vez en Guajopan de León vio a un trans, a una trans, perdón, que se parecía mucho a mi papá. ¿Qué es? ¿Qué es? Pero un vergo, mi papá. ¿Quizás sí es? Yo coqueteaba con una morra que luego resultó ser vato y nunca me dijo. ¡Bam! Y si le dije que era bonita y así. Yo siento que eso te ha pasado muchas veces, bro. Actually, no. Nomás esta. Y una vez me llamó de que, ay, es que me siento sola. Y yo, no, bebé, tranquila, yo estoy aquí. A ver, pláticame algo así. Platicábamos acá. ¿Y no sabías que era trans? Nada. ¿Y? Ok, ¿qué miedo estamos viendo? Se llama Corviche. Parece un mojón con mayonesa. Mira, no se ve tan mal. Parece un hot dog cuando le dices al don, échale todo. Esperaban una reacción, beachada, así toda homofóbica. No, güey. No tiene nada de malo. Yo tampoco tengo nada de malo. Yo me la pasé bien. Lo de arriba me está dando mucho más. ¿Quién echada la verga? Ya había algunos cabrones. Nadie está haciendo... Es cuando raspas los callos de tu pie, güey. ¿Qué es eso? Ay, es que comía. Mira, se ve como una de esas tortas de dulce de leche, pero ya... ¿Qué es esa mamada, cabrón? Lo que sobró en la fiesta de cumpleaños. Lo agarraste y lo metiste ahí. Es una puta madre, lo odio. Güey, puto asqueroso. Es un pastel, ¿verdad? ¿Qué te pasa, güey? Te limpias el culo con... Mira, este cabrón, güey, cuando... ¿Qué te pasa? Este cabrón es de los que hace sexo, güey. Y luego, después de coger, va a cagar directamente. Y después de cagar, se limpia con un papel. Y con ese mismo papel que se limpió el culo, se limpia el semen de la verga, güey. Aparte, un arroz con frijolito, güey. Esto es este cabrón. Un arroz con frijolito que no te llena, ¿sabes? Porque no hay ninguna carne o pollito o algo así. Sí, o sea, igual está rico, güey. Ese espacio que queda lo llena con pastel, cabrón. ¡Qué asco a la verga! Como para vomitarse bien, cabrón. Como con verde aquí, güey. O sea, ahorita puedo escuchar su panza, güey. O sea, con los frijoles se te activan los pedos y luego los pedos se mezclan con el pastel, güey. ¡Nah, bro! Es betún, güey. O sea, sí que tiene, güey. Es betún, pero como que todo mezclado, dices. No quiere diarrear. No, güey. Asqueroso certified. Pero, mira, frijoles y arrocito no hay pedo, pero esto es la combinación. Sí, exacto. El pastel ya... Güey, no mames, güey. Agarra el pastel con tu mano, güey. Pero no lo... Ya están bien desconectados, güey. No, cabrón, no. Este güey sí la entendió. Mira esto. ¿Qué te costaba, cabrón? ¿Qué a esta puta madre costaba la verga? Eso está bien, eso está bien. Ok, está bien, pero muy pobre. Güey, es un chile enogado, güey. ¿Has probado chile relleno? Yo creí que nomás era el puro chile acá. No, yo no. Hay cosas adentro solamente. Ah, no, pues algo bien, algo bien. Pues algo bien. Está God, está God. Ay, el tazoncito de frijolitos, el arroz aquí. Ay, papá. Se ve bonito, se ve bonito. Ay, recién hechos unos chilaquiles rojos. What the fuck? Se ve como si fuera el segundo intento de chilaquiles de este verga. Nada looks so fucked up, güey. Le falta práctica acá. Los que hicieron los chilaquiles para... Como dice el dicho güey de props así, güey. Chilaquiles falsos a la verga. Es un chilaquiles muy miserable. Se ve como que lo agarras y lo levantas así, es plástico por debajo, ¿sabes? Es de esas de cocinas de bebés. Esos no son chilaquiles, güey, a la verga. Son pinches cheese-its con queso rallado. ¿Por qué salió Xvideos? ¿Por qué salió Xvideos? No, 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 no salió ni madres, güey. Son cheese-its, güey, con queso a la verga. Sí parecen cheese-its, se mamó. Putas tortillas todas miserables. Vuelve a intentarlo para el que hizo esta cagada. Voy a desayunar provechito. Güey, para un vagabundo esto es comida de dos días a la verga. Me acuerdo en Guadalajara que había un vago hablándose a él solo en su cabeza, güey. Había dos personas viviendo adentro de él, güey. Alguien dijo que los chilaquiles de arriba eran los del Vips. No seas mamón, no es cierto, güey. Es verdad. ¿Es en serio? Así se ven en el Vips. Oh, man, fuck that. No, güey, al chile yo no te puedo comer esta sopa. No, hombre. Desde aquí se siente frío, güey. Ni por qué darle bien a tu madre, güey. Me lo como. Oh, Dios. Y esas espinacas todas miserables. Ni por qué dar bien con tu mamá. No, gracias, señora. Ya comía, en verdad. Se me convirtió a la carcelera del primer. De esas veces que te pones de madre y dices que no quiero, que no. No, hombre, ya comí, señora, ya. Vuelve a intentar. Chollo en la panza, güey. No, es que esas... Esa madre, güey, te lo juro, esas sopitas me recuerdan a cuando me enfermé una vez y me las dieron. Pero me enfermé bien culero, güey. Te enfermaste peor después. Oye, güey, ¿y eso de arriba es frijoles o pedazos de pesto acá? Es como chorizo, ¿sí? Sí, yo creo que es chorizo, bro. Pero ese chorizo es como... Como en forma de frijol. Es casquería, es casquería. Ah, sopita, güeya verde que no sé qué es y picadillo en salsita. Es picadillo en salsita, hermano. Sopita, güeya verde que no... ¿Cómo que no sabes qué verga es la güeya verde? Ey, dicen que es platillo para la élite. No, 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 no. ¡Nambo! ¿Qué es esto? Esto es lo peor que hice en mi vida. Es lo que come el güey que pisa cucarachas descalzo. Güey, este fue un golpe de humildad para mí para agradecer todo lo que como al día, güey, a la verga. El güey que vive en un cuarto rentado todo lleno de arañas y piedras. Gracias, güey. Me bajaste al piso otra vez, güey. Andaba bien subido. Esperad, mirad. Si dejas solo la pasta con el jamón y el queso, está God. Y luego el plátano fuera del plato. Solo que lo puso de una forma muy asquerosa, ¿no? Y luego los nopales... Se sigue viendo feo, güey. Ah, no mames. Si fue su comida, güey. No mames. Ya me sentió gente. Puro nopal, papá. Pues está feo. El plátano lo puso mi hermano cuando me volteé. Entonces está feo, pero está cagado por el plátano. Sí, sí, sí. O sea, pero mira, la neta, yo sí me lo comería. Yo no se lo negaría. Hacer comida es un arte, güey. Le está faltando el respeto a este verbo. Mira, yo sí me lo comería. A mí sí me gusta el nopal, de hecho. A mí no me gusta el nopal. Le echaría tantita sal al nopal y quitaría el jamón y el queso. Y de hecho nada me mamaría el nopal con el espagueti. Si nota que ustedes compran pura comida de restaurante, uno tiene que reunir las sobras de la semana para tragar. No mames, este güey piensa que ganó un bello de dinero, güey. Yo tuve que robar el oso para comer. Sí, exacto. Se creen que quizá cuándo ganamos, no mames. Gracias, llegó. Yo no como diario en restaurantes. Eso no se ve mal. Ni que se hubieran descargado todos Call of Dragons para que me sobran el dinero. Así como yo, literal. Eso se ve God. Eso se ve Dele. Sí, eso perfectamente me lo haría yo. Le quitaría la lechuga. Muchas gracias, padrín Aarón. Un saludo. Muy bonito, muy bonito, hermano. Aguacate para mutar. Muy bien, hermano. Así vas a mutar. Está muy God esa comidita. Se ve de él. Sí se ve bien. A huevo. Un abrazo, güey. Mi Aarón. De hecho sí se ve rico el aguacatito, el pollo. La sopita. Sí, yo siento algo que igual comería yo. ¿Cuál sopita, güey? O sea, la sopa de abajo. ¡Ah, la verga! ¿Tú le dices sopa? Sí, pues eso es. ¿Cómo le dicen ustedes? Yo le digo pasta. No, pues es pasta. Mira, es que hay diferentes. Ese es el tornillo. Sopa o pasta. Sopa de fideo. Sopa de tornillo. Fideos puede... No, fideos para mí son los que son larguitos. Pene. Esos son los penes. Esta es la pasta pen... No, ¿verdad? Según yo... Pasta penes. Busca ver pasta penes. Ya, ya me salió. Es con doble N. No, no es la pasta penes. Pensé que era una verga esto, güey. A la verga. No, ese no. No, no es esa. Ese es el que en España llaman macarrón. Los macarrones. El Diego, güey. Él está inyectando con una jeringa, bro. Le está poniendo de sus pelitos, güey. Está inyectando su comida con una jeringa, güey. Bro, what the fuck. Cuando entrenas a tu morila para que te haga comida. Y eso es cuando tu madre le escondía... Le escondía el maicito debajo de los huevos. Vitamina B. Nos hacían eso, que os hacían huevos revueltos. Y debajo os ponían los maíz. El maíz. Los maíces. ¿Cómo que los maíces? ¿Cómo que los maíces? O sea, el corn. Nos escondían las verduras. ¿Pero tú no comías elote nomás? No, me daba asco. Ah, pues si te lo hacían a ti porque te daba asco. Yo sí comía elote normal. No, a mí sí me daba asquito y me lo escondía debajo del huevo. Debajo del huevito. ¿Te dabas cuenta? Sí, pues sí. ¿Qué más te da asco? Es algo que les da asco, que no comen. Pero a mí me da mucho asco el tomate. Güey, la neta, yo quiero vomitar con esa madre verde que es como el de mucha lucha. El frijolito ese. Ya, el... Era mame, ¿no? No mames, una vez comí unos que tenían pelos y a la verga quería vomitar. ¡Chicharitos, qué asco! Ajá, chicharitos, qué asco. Abarrotes, el chorido dice que como quedaron con las cajas, güey. Abarrotes, nadie quiso cajas. Todos quisieron a la comunidad. Esto es verdad. Perdón. ¿Quién sabe por qué luego hacían esos platos que era de que chicharitos, pero en como un plato entero, así como eran cereales? Bueno, tal vez a veces así desayuno también, ¿no? Tequis, tequis, tequis. Eso se ve muy raro. Se ve muy god, what? O sea, hace falta jalea, maple, hace falta maple. Mira, yo cambiaría ese tocino por pollo, una pechuga de pollo o huevo, pero más huevo. ¿Qué, güey? ¿Te da miedo que te dé un infarto? Niño putido acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso provoca el bacon, ¿no? Pues sí, es pura puta grasa, es fat, pero de la mala, cabrón. Mames, güey, taquitos ahogada que preparé siendo estudiambre. La neta, está muy fáciles de preparar. La hueva es dorarlos y hacer la salsa, o sea, todo. A la verga. Mira, cabrón, en buen plan, pudiera haber estado mejor, pero lo hiciste bien seco. Mira, dijo estudiambre, güey. Lo hiciste bien seco. Mira, yo también iba a decir eso, güey. Pero si dijo que es estudiambre, tal vez no le alcanzó para el otro frasco, güey. Yo cuando era estudiambre me hacía cosas de chef, güey. ¿A poco sí? ¿Eh? ¿Cuánto de dinero te da tu papá al mes, güey? Mira, eran como mil seiscientos dólares, pero estudiar en California, o sea, no rendía. Me terminaban sobrando como quinientos dólares nomás. Damn, cringe. No, eso sí está ojete, güey. A la verdad, este güey no tiene... No, eso sí estaba cabrón, hermano. Eso sí estaba cabrón. Este güey no tiene excusas a la verga. Chico, mi comida pálida. Si Uriel pudo, tú también puedes, pendejo. ¡Claro! Espérenme, me voy a motear y ahí vengo, ahí vengo. Dale, dale. Le pagaron cajas, güey. ¡Ey! Para el... Abarrotes. Agregué a todos y todos humildemente me dijeron que no querían cajas, que querían que se lo diera a la comunidad. Es verdad. Esto es verdad. ¡Yeah! Echenle ganas. Por si sigue aquí el abarrotes, confirmen en el chat. ¿Verdad que sí? Agregué a todos y todos humildemente dijeron que le... Que fueran para la comunidad. Hasta me puse a llorar con el Eternal, porque me lo traía pan y verga. Y pues... Y pues lo regañé mucho y quiso que fuera para la comunidad. ¡Yeah! Bueno, ya, voy a volver, voy a volver, voy a volver. ¡Huele a frijoles! ¡Yeah! ¡Ey! No se ve mal eso. Eh... Se ve... Este... Mira, este sí se ve. ¡Es huevo! ¿Qué es eso abajo del frijol? ¿Qué es eso? ¡El frijol! ¡Qué feo! ¡No se ve, güey! ¡Qué puto asco! ¡Ni le metió ganas! ¡No, sí es frijol, güey! ¡Ni le metió ganas! No, espera, espera un segundo. ¿Por qué parecen fetos esos frijoles? ¡Sí! ¿Y luego por qué? ¿Por qué parece como mandarina? Parece como membrana, la verga. Parece como mandarina podrida a los huevos, bro. Se ven muy oscuros, ¿no? ¡Sí! Se ven muy raro los huevos, güey. Como mandarina disecada o algo así. ¡Míralo! Ya anda en chanclas el asqueroso, la verga. Sí, sí, sí. ¡Qué mierda! En su puta casa, güey, a la verga. ¡Chipán, bimbo, pésame! ¡Puta casa! No, aparte de los huevos quemados de jamón. ¡Es que ya estaba bien! Güey, el jamón no me chingue, güey. El jamón no me chingue, güey. Era el último y lo había dejado abierto. ¿Sabes qué? No voy a decirte absolutamente nada, Sam, porque exactamente yo así cocino, güey. Nah, ese es un buen desayuno. No, pero además, ¿qué es esto, güey? ¿Esta pelotita qué es de pan? Es queso. Sí, güey, queso. Eso es queso. Pinche queso tierroso, güey, a la verga. Y me taparon las arterias, cabrón. ¡Uy, ese se ve gón! ¿Sándwich? Luego dos empanadas. Ok, sí es un chiste muy insano. Está muy insano, la verdad. Ay, insano no, pero está bien. A ver, las cosas como... A ver, digo insano en que es un chingo de queso, pero se ve bonito. Está rico. ¡Qué quesoso! Ya. Ya tengo nivel 11, late. ¿Qué hago? Te aguantas, hermanito, y envías la foto. Unos panes con queso y cafecito, mi Publo. ¿Qué? ¿Y el café? Cabrón, ¿te comiste tres baguettes tú solo? ¿What the fuck? Unos panes con queso. Se ve bien duro ese puto pan a la verga. Se ve que le haces como que... Tira las bancas, güey. Gracias, Ghosty. Este cabrón se llevó toda la panadería, hijo de perra. Publo, ¿dijiste Ghosty? Ghosty. Un humilde pollo al horno. ¿Me ha traicionado? Ghosty. ¡Hombre! ¿Qué es eso, güey? Parece que agarraron cenizas de la abuela a la verga. Así quedaban en Auschwitz, bro. Güey, sí, hola, güey. Cenizas de la abuela para sazonar a la verga. Güey, se me hace que alguien cocinó, güey, y luego se les olvidó y se fueron de vacaciones a Miami y regresaron y estaba así, güey. ¿Qué dices? Auschwitz, Auschwitz. O sea, déjame verlo después cómo se ve. Un humilde pollo al horno, carnal. No vuelvas a subir, ¿verdad? No fue de ayer, güey. Ya se lo tragó, no mames, güey. Bueno, ahí hay un montón, ¿eh? ¿Quién sabe? Desayuno, una dona. ¿De dónde es la dona? ¿De dónde era, más bien? Se ve estétic, pero se ve muy pobre este rollo. ¿Cómo te hace sentir que toda esta comida que estamos viendo ya no existe, güey? Ya toda salió por el culo, güey. Estoy en lágrimas. Mira, se mamó aquí. Esto es una muy buena comida, la verdad. Esto es estilo latte, güey. Lo que haría mi tía gringa. ¿Es camarón o pollo? No, es pollo. No, es pollo. Es pollo, es pollo, ajá. Un poquito de arroz. Mira, le echas un chingo de arroz encima, bro, y te haces una paella, cabrona. Algo bien. Un chándwich de pollo y pipí. Hombre, oye, trae algo de polvo. Tu puto pan a la verga y tus miados de algún lado. Ese es pan bueno, güey. Así son los panes chidos, güey. Los panes buenos están así todos espolvoreaditos de harina. A mí me cagan esos panes, güey. Me cagan de amar. Ariel, prepárate. Ariel, prepárate que tus gustos... ¿Cómo se le dice tú, late? Gustos furros. Gustos pa... ¿Cómo se llama fue? Gustos pa... Lo que dijo Sofía hace rato. Gustos... Papiloma humanos. Se me olvidó, güey. Lo de la boca. Ah, sí. Las papilas gustativas. Eso, se me olvidó. Sí. Eso sí decía que cambiaban cada siete años, o algo así. True. Ni puta idea, la verdad. O sea, y a los 27 es cuando cambian. A los 21 y a los 27. A los 27 comes la mamada más amargada, más fuerte acá y te gusta. ¿No crees? ¿Cómo? Pues él ya tiene 27. ¿Cómo es cagada acá a la verga y le hayas un sabor? Es que no era papiloma, güey. No mames. Si has sentido eso, Ariel. Que ya te vale verga lo que comes. Sí. O sea, el blue cheese me cagaba, pero ahora me mama, güey. Pinche madre toda pestosa, culera, güey. Me da muchísimo el blue cheese. Antes me cagaba y ahora no puedo vivir sin él. A mí lo que me daba muchísimo asco antes era el peperoni. Y ahora me mama. Ahora me gusta mucho la pizza de peperoni. El peperoni. Chamaco raro a la verga. ¿A quién no le gusta esa madre? No, a mí sí me da mucho asco, bro. Blue shit. Palomita. No mames. Comida de papá mecánico acá. ¡No! Sí es cierto, güey. Eso comía el suegro pobre que tenía, güey. ¿Cómo? ¿Tú las palomitas? Sí, así con su salsita y todo. Oh, eso sí se ve muy mierdoso, bro. Pepe Dona. Pepe Dona. Sí, la verdad. Son los dulces pobres de las bolsitas de dulces. Sí, los que meten de a huevo en las putas piñatas. ¡Ni son! Güey, meten los totis. Son los que meten en las piñatas, ¿no? Ah, ya. Güey, las piñatas meten los totis. Estos no sé en qué verga lo metan. Yeah, true. Nah, ni pa' toti alcanza esta mamada. Está hecho como de ratas acá. No le llega ni a los totis. No mames, güey. Pinche arteria tapada, cabrón. Son enchiladas, bro. Nah. Son enchiladas. ¡Mames, güey! No, eso no es una enchilada. No es lo mismo poner papas que pican al lado. I should fuck up. Eso no cuenta, güey. Sabes que el teclado va a estar lleno de mierda roja, bro. Todos los libros, todos rojos. Está pobre. No es lo mismo, güey. No puedo imprimir mi certificado de universidad y decir que tengo título, güey. Así no funciona el mundo. Exacto. Estas no son enchiladas. ¡Pobre! No me vengas con mamá. Pablo y yo, si acabamos nuestras carreras, pero no nos alcanzó para la titulación, pendejos. Exacto, güey. Y respeten. Me salía media tesis, güey. Ajá. Caí en la trampa corporativa. Pollo con tallarines y mamadas. Pollo con tallarines y mamadas. Casquería, güey. Todos comen así. Bueno, muchos comen así, ya vi. Se ve rico. Casquería. Pollo con tallarines y más mamadas. Se ve bueno. No. Limones. No. No. Las hace piedritas, güey. Le echa el jugo de limón. ¡No! 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 Hermano encontró a Nemo. Motherfucka found Nemo, bro. Motherfucka found him, bro. Y ahí está Ursula también. ¡Ah, damn! Man, they got Ursula y Nemo, bro. ¡Squidward! 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 They got my boss. ¡Squidward! Y hay una gomita. ¿Eso es una gomita? ¡Squidward! ¿Dónde? ¿Dónde está la gomita? ¡Eso es una gomita! ¡Asco! They got Mr. Krabs. ¡Es tomate masticado y escupido de vuelta! Es un chicle, güey. ¡Es el elote, güey! ¿Será así como metálico? ¿Será como lo que suelta el pulpo? No sé, güey. Yo creo que hubo una... ¡No, mames! ¡Es comida real, güey! O sea, esto no. Ustedes saben que está photoshopeado, pero... ¡Puro volumen! ¡Volumen sucio! ¡Puro volumen sucio! Ponerte mamado con... ¡Qué asco, güey! ¡Vamos! ¡Sácatela! ¡Vamos a hacer morder a Nemo, bro! ¡Morder ese bicho ahí! ¡Qué asco! ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco del día! ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¡Son escarabajos! ¡Eso sí es ser pobre de a madres, güey! ¡Que los escarabajos se chinguen tu comida! ¡Dios! ¡Cómo va a ser su comida, güey! ¡Mira cómo está chupada la sandía! ¡Hombre! ¡Faltaba lujo, pero sobraba peinando! ¡No! ¡Ostú! ¡Ostú! ¡Una milanesa! ¿Ves con su verdurita y su sopita? ¡Ey! ¡Se ve muy bien, eh! Sí, eso es chayote! ¡No te quiero volver a hablar en mi vida, güey! Bueno, aunque sí, esas verduras que se ven así me dan mucho asquito. Bueno, están de que en formas de dinosaurio y mierdas así. Sí, de que las muerdes y te sale pura agua. Sí, exacto. Son suavecitos y agua. Que se hacen en el microondas en dos minutos y me dan mucho asco. Sí, sí, está chicloso, feo acá. Ajá. Me recuerda a comida del colegio. ¡Brr! ¡Brr! ¡Nah, güey! ¡Mil de cena! ¡Baby Tech! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Chiflé! ¡Nunca había chiflado en mi vida así! ¡A la verga! ¡Oh! ¿Qué es eso, güey? ¿Croquetas de perro o qué? ¿Es arroz con lentejas? ¿What the fuck? Así se ven las croquetas que tengo ahí. No, ¿es arroz con frijoles, no? Pues sí, son lentejitas normales. Oh, man. This motherfucker came. Yeah, eso no es... Justo terminé de comer y no le tomé foto a lo que le desayuné. Justo terminé de que... Justo terminé encima de esa mierda. Dios, sí se ve sus. Oh, una... O sea... ¿Sabes qué es lo que me preocupa de esto? Que parece como que es algo que le han vendido. ¿Qué? ¿Esto? Me preocupa si es algo que le han vendido. Como en un restaurante, como que se lo vendieron así, ¿sabes? ¡Pobre! 160, ¿no? No, pues es una botana, güey. Oh, bro, what the fuck. Unos... ¿Qué pedo? ¿Quién se cagó? Los hot dogs que preparaba el Uriel de queso al chicha, güey. Oh, sí se ve como muy arreoso, ¿no? Lo atascaron. El Uriel y Mau diciendo de que sorteó de hot dogs de queso al chicha. Y les mandaban así de que tres hot dogs bien zurrados, güey. Sácate a la verga, rey de X90. Gracias por las cinco cajas. En la chamba, güey, una ensalada. ¡Oh, y en qué trabajas, a la vez se ve importante, güey! Mira, mira, Wagner. ¡Oh, Wagner! Mira el pollo. Me disparó a mi jefecita. La neta. El pollito, las verduras. Este güey está con... Agua. Es saludable a lo que más da, bro, güey. Le habría puesto unos cuantos carbohidratos para sentir que tengo energía. Pero por lo demás todo bien. Esa zanahoria me caga, güey. Zanahoria rallada. A mí no me gusta la zanahoria rallada igual. ¿Por qué? ¿Qué pedo con las plátanos, güey? ¡Parad! ¡Ya! Espagueti de la tienda del dólar, güey. Mira, sí, se ve rico, pero se ve que no te llenan nada. Lo que me dieron en el jale, se mira rico, pero está todo frío y no me dejan usar el micro. ¡No! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Y está frío, güey. Jordan, gracias por la sub. Comer espagueti frío y carne fría, güey. Como que en el trabajo puede que te ponga triste. Una combinación muy diarreica. Yeah. Una combinación un poco que te pone triste en cierto modo. Se ve como comida de maquila, la verga. Yeah. ¡No! Ok. Hace una semana inicié mi vida de independiente. ¡Crisi, gracias! Yeah, se ve muy jodido esto, ¿no? O sea, estaría rico. Igual le pones sal, güey. Sí, sí, pero... Pasa el oxo por una coca, unos cigarros. Ay, tan mal de que es, güey. ¿Por qué no explicaste? Es por la sub. Güey, vuelve a la anterior. Pero, mírale las nalguitas. ¡No! Apretando las nalguitas. ¡No! ¡Uriel! ¡Uriel! ¡Dios! Güey, eso es una pechuga de pollo. Es un tamal. Es un tamal. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Redmi! Esto le va a pasar a todos los hijos de su puta madre. Los que le quieran jugar al verga. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es eso, güey? ¿Es un helado alado, bata? Güey, es un helado de plátano. ¡Es una puta verga! ¡Es un helado de plátano! ¿Por qué coño te pondrías el helado así? ¡Es un chocabanano, güey! O sea, ¿cuántas putas ganas tienes de comerte esa paleta que no podías esperar a comerte primero el arroz, bro? Güey, además, o sea, no pasa nada, güey. Ya antes le pusiste frijol a las cremas, yo también he hecho eso en el pasado. No, aparte se le ve todo sudado. Mira la paleta ya toda sudadita, bro. Estás sufriendo. ¡Dios! ¡Cómetela ya, pendejo! Para eso ni comas arroz. ¿What the fuck? Si lo único que querías era comer el puto helado. Quiero escuchar. ¡Ah, qué caldo! ¡No mames, güey! El cuero todo sudado ya. Güey, es que ¿por qué no te pudiste esperar, güey? Esa madre está sudando, güey. Esa madre está sufriendo más ahí que en tu refrigerador. ¡Dios! Pero, pues, bueno, amigo... ¿Bron falta, no? Ya falta, ya me lo voy a acabar, Uriel, ya me lo voy a acabar. Pero, bueno... A ver. Mira, que deli, un pozolito god. Pozoli. Se ve muy bueno. Se ve picantón, ¿eh? Se ve picocito. O sea, ¿eso qué? Pues es un pozole bien. Es un pozole y ya. No lo hizo, ¿eh? Lo ha de haber pedido de algún lado. ¡Crisis, gracias por las subs! Oh, mira, se ve bien. Arroz con locro. ¿Qué verga es locro? Cuando el arroz se ve así es que está frío. Es piña con jugo. Es piña con jugo. ¿Es piña con qué? Es piña con jugo. Parece piña. Parece piña. No, no creo que sea piña. Parece papa. No, no, es papa. Es papa. ¿Es papa? Sí, sí. O bueno, dice arroz con locro. Maybe eso es locro. Uy, se me antojó. No, yo sí valí, verga. Me dijeron que tengo que ir a recoger algo antes de las 10. ¡Ah! ¡Shit! ¡Perdón! ¡No mames! Me voy a tener que retirar, familia. ¡Sobres! Nos vemos. Nos vemos, Suri. ¡Adiós, Suri Gold! ¡Sobres, sobres! ¡No disculpa, cabrón! ¡Chale, carnal! Bye, bye, hermanito. Bye, 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 bye. ¡Y a la verga! ¡Perdón! No me acordaba. Me van a dar mi aspiradora que se rompió, güey. Familia, denme chance y a lo mejor vuelvo como en unos... En una hora quizás vuelvo y hacemos stream cortito. ¡Perdón! ¡Fuck! ¡Uy! Es que ya van a dar. ¡Perdón, perdón! ¡Voy a volver! ¡Voy a volver! ¡Discúlpenme, de verdad! ¡I gotta go! ¡I gotta go! Una disculpa, pero voy a volver. Y sí voy a volver. ¡Sí voy a volver! Una disculpa. Tengo que irme. ¡Cuídense, Fortniteers! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!